Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que me vais a ver en dos vídeos vestida exactamente igual, maquillada exactamente igual y todo igual. Sí, este le vais a ver antes porque... porque sí, porque le voy a poner antes, porque me corre más prisa ponerle, pero bueno, les he grabado los dos el mismo día porque, bueno, ya sabéis que yo cuando me encuentro un poquito mejor es cuando aprovecho a grabar vídeos. Entonces, pues hoy me encuentro un poquito mejor y hoy he aprovechado para grabar vídeos. Me coloco, me recoloco y me vuelvo a colocar. ¿Y qué toca hoy? ¡Novedades del Mercadona! Mercadona, Mercadona... Sí, señores, novedades del Mercadona. Bueno, no son todo novedades. Hay una cosita que no es novedad, pero que la he cogido porque estaba rebajada. Mamá, sí, tú ya sabes cuál es. ¿Para qué te voy a dar más explicaciones? Sí, seguro que ya estás pensando, ya lo sabía yo, que lo iba a coger. Pues sí, lo he cogido. ¿Qué va a ser? Pues eso, lo que tú y yo sabemos. Que, nada, después de daros estas explicaciones, os digo que... Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues que he cogido de novedades del Mercadona. Había un montón de novedades que han traído para el verano, súper chulas, que a mí me encantaban todas. Pero claro, todas no puedo coger porque sería una burrada. Había eyeliners en cuatro tonos, los eyeliners en cinco, me parece, dos, cuatro, cinco o seis, no me acuerdo ya. Fijaros. Máscaras de pestañas en cuatro tonos. Había un... Un de estos de tipo calendario de adviento, porque no era un calendario de adviento. De estos tipo librito que te traía doce cositas por doce euros. Lacas de uñas, labiales lipgloss en tres tonos, me parece que había. No puedes comprar todo porque te arruinas. Yo por lo menos, claro, quien pueda comprar todo, pues bienvenida sea. Claro, yo no. Entonces, yo he comprado dentro de mis posibilidades lo que más me ha gustado. Vale, entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que yo he comprado? Bueno, lo primero que os voy a enseñar es lo que no es novedad. Y he comprado, que ha sido... ¡Tachán! La paleta de Manhattan. Sí, tenía muchísimas ganas de tenerla, pero me frenaba mucho el que... Allí en el Mercadona tienen como... Lo que es la cajita puesta esa con los tonos que vienen en la paleta. Y yo decía, jolín, es que una paleta así, que traiga solamente esos pequeñitos colores, o sea, esos los jolines. Pues sí, eso, las sombras tan pequeñitas me parece una burrada. Claro, y la pregunté ayer a una de las chiquitas del Mercadona y se lo dije. Digo, oye, Vigo, ¿vienen así? Y dice, pues es que no lo sabemos, dice, porque como nos vino directamente así, no es la primera vez que nos viene, porque si no nosotros abrimos una paleta y sabemos más o menos. Dice, pero no sabemos exactamente cómo vienen, nos parece muy raro. Bueno, vale, pues me arriesgué y me la traje para casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando llego a casa, abro la paleta, porque a mí me gusta abrirlo todo, y veo que va, que viene así, que viene así, que no son pequeños los gües, que no son pequeños. Además viene con un espejazo increíble, ¿vale? Que trae un... Esto. Mirad qué espejo. Ahí está mi ropa, ya está otra de la Daisy. Ya está. Voy a meter aquí el este. Mirad qué colores más hiper, mega chulos. Me encantan. Qué bonitos son. No sé si probar alguno. Me encende la luz. Bueno, poca diferencia hay, ¿no? No, sí, sí que hay diferencia. Voy a probar este. Siempre me veía estos tonos cuando tengo paletas. ¿Por qué será? Este. Voy a probar... Este. Este es... De ahí sí ya. Voy a probar este. Y voy a probar... Voy a probar... Este clarito. Solo voy a probar estos cinco, ¿vale? No voy a probar más. Esta paleta lleva puesta ahí toda la primavera. Si no es más. ¡Uuuh! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué bonito el rosa! Mirad cómo pigmentan. Me parecen una pasada la pigmentación. Me gusta. Me gusta la paleta. Me gusta, me gusta, me gusta. Además es dentro de mi zona de confort. Pero bueno, me gustan todos los colores. Muchísimo. Muchísimo. Es el Simmer. Tengo ganas de meterle el dedo yo. ¡Uf! Pero bueno. Vale. De lo nuevo. ¿Qué me he cogido? Pues me he cogido la máscara de pestañas verde. Y la máscara de pestañas rosa. La había también en morada. Y la había también en azul. Las máscaras de pestañas. Pero yo, como soy poco discreta, me he cogido la rosa. ¿Por qué? Porque azul la tengo ahí. Y porque la morada era demasiado discreta para mi gusto. Entonces yo me la he cogido rosa. ¿Qué he dicho? Como voy mucho de fucsia, mucho de rosa, mucho de tonos así, pues, moraditos y tal, pues yo la fucsia. que me pega con los morados. Entonces, os la voy a enseñar porque la voy a abrir, claro, la voy a dejar abierta porque si no, si pasa el verano, luego en invierno no me la voy a poner. Bueno, no la puedo abrir. Jolín, no se puede abrir, vamos, ni... Pobrecita, me da una pena. Ala, qué mal ha quedado. Mirad cómo es la rosa, pero rosa, rosa, ¿eh? Ahí es nada. Pues yo me la he cogido rosa. Y el verde es... Jolín, qué mal se abre, con lo bien que se suelen abrir las... Ahora. Así. También es discretito, ¿eh? Como podéis ver, el verde. Pues yo discretitos, discretitos. Vale. ¿Qué más me he cogido de novedad? Pues me he cogido el eyeliner verde y el eyeliner morado. Me han encantado los dos. Le había también en negro, en azul, en dorado y no sé si había algún color más. No me doy cuenta, la verdad. Se me ha ido. Luego del lip gloss había tres tonos, creo, o cuatro, ya no me acuerdo. ya no me acuerdo, ya ha sido ayer, ¿eh? Qué lástima de memoria. Pero es lo que hay. Fijaros que a mí me gusta tenerlo abierto. Bueno, las máscaras de pestañas valen cuatro euros cada una, y me dijo la chica del Mercadona que duraban un montón porque para quitarse costaba quitarlas un montón de... un montón costaba quitarlas. Con lo cual, no me he fijado si son waterproof. Voy a mirar, yo creo que no. Bicolor no, no pone nada. Vale, les vamos a calentar un poquito. Joder, perdón. Vale. Mirad qué chulos. El verde y el morado. Son una pasada, ¿eh? Traen, iba a decir algo de brillo. Sí, traen algo, como algo de brillantina, de purpurina. Son súper chulos. Yo aquí, como una barrana, sin limpiarme. Son muy bonitos. Vale. Y seguimos. Los eyeliners cuestan 4,50 cada uno. Vale. Y otra cosita que me he comprado que han traído han sido los esmaltes en neón. ¿Vale? Los de todos los años, vamos. Y me he cogido estos dos. El rosa, bueno, el fuchsia, porque luego había un rosa más clarito, y el verde. Para combinarlos entre sí. Discreción absoluta. Como siempre. Estos dos me los he cogido. Y había más colores. Un rosa más claro, estaba el naranja, estaba el amarillo, no sé qué más colores. Habían traído uno de brillito con cachitos de purpurinas de colores, que era chulo, pero bueno, a mí es que me gustan más discretos. Es que no me di cuenta si se habían traído alguno más. Y estos valían dos euros cincuenta. Son una monada, a mí me encantan, ¿eh? Y por dos euros cincuenta, quizá les deberían de hacer un poquito más pequeños, para que no sobre tanto, porque luego, si se secan o tal, pues al verano que viene les tienes que volver a renovar, pero aunque les volvieses a renovar, no sé, porque te gustan, pero por lo menos no porque les tengas que tirar y porque se te hayan secado. Vale, y eso es todo lo que yo me he cogido de lo nuevo que han traído. El libro no me lo he cogido porque valía 12 euros, pero sí que es interesante también porque nos trae un blus en crema, nos trae un iluminador en crema, muy bonito, nos trae un... me parece que nos trae para hacernos el contorno, un lápiz que es para hacernos las cejas y el lápiz y el lápiz de ojos, me parece que era así, algo así, un perfilador de labios con un labial, luego nos trae también, creo, un brillo de labios, bueno, un montón de cosas nos trae, pero bueno, yo no me lo he cogido porque eran 12 euros ya, estoy todo el día comprando en el Mercadona y prefería la paleta de Manhattan a eso otro, así que pues nada, soy más de paletas, ya sabéis que tengo un vicio con las paletas, que vicio tengo con las paletas, pero bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado las novedades del Mercadona y si es así, pues ya sabéis, me regaláis un like, me ponéis un comentario de que os ha gustado más, por ejemplo, que os ha parecido el vídeo, bueno, pues lo que os pare, podéis ponerme en el comentario, compartidlo, compartidlo con la gente que creéis que les puede gustar este contenido, que son últimamente hauls, todo, sí, sí, ya lo sé, pero bueno, a ver si cambió, estaba por ahí pendiente una compra de seña de ropa y un modelaje, sí, modelaje, ya está, ya ocurre, pero bueno, también tenemos derecho, y un producto exterminado que tengo por ahí para enseñaros, y nada, que los que pasáis por aquí no estáis suscritos, suscribiros, que es totalmente gratuito, le dais al botón suscribirme, luego le dais a la campanita, activáis la opción todas, y ya estáis suscritos al canal para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo a esta plataforma, que no os vais a arrepentir, lo sé, que lo sé, que así cada vez que no os tenéis que estar pasando por aquí de vez en cuando para ver que he publicado, YouTube os avisa, y así no os perdéis ninguno de mis vídeos, que nada, nada más que deciros, simplemente, que seáis muy felices, que ya sabéis que nos vemos pronto en el próximo vídeo, que ya sabéis que os quiero muchísimo a todos y a todas y a todes, besos mil, chao, y a todos. Chau.